Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver otro problema con las máscaras, sí. Si os voy a encontrar la de Prattel y la de Stadler se me ha roto. Pero bueno, empecemos con el vídeo. Bueno, en este vídeo voy a resumiros básicamente los pasos que he seguido para cambiar la gráfica, ¿vale? Yo tenía esta gráfica, una NVIDIA 720 de 2 GB de tarjeta gráfica dedicada GDDR3. A ver, no es la mejor del mundo, pero era bastante decente. Pero se me ha empezado a quedar corta, entonces pues decidí cambiarla. A todo esto, muchas gracias a un amigo que no voy a decir su nombre. No sé si le parecerá bien que lo diga en YouTube. Pero bueno, muchas gracias, él sabe quién es, está suscrito al canal, por ayudarme en el proceso de selección. Que yo, aunque me guste entender más de ordenadores, no sé demasiado. Entonces tuve que pedirle ayuda para la elección de la gráfica. Bueno, en este vídeo, como he dicho, voy a resumir los pasos que he seguido para elegirla, instalarla, tanto en hardware como en software. Bueno, la elección de la gráfica. Con mi amigo estuve mirando un modelo, la 1050 Ti, que es el modelo que finalmente compré. Me costó unos 215 euros en una página llamada PC Componentes, que tiene sede física, ¿vale? A unos kilómetros de aquí, entonces. Aún así pedí que me lo enviaran. En teoría debería poder enviarla a toda España, pero no sé si enviarla fuera. Os dejo el link en la descripción, tanto en PC Componentes como en Amazon. Bueno, la 1050 Ti es un modelo bastante universal. Tiene bastante compatibilidad con la mayoría de los ordenadores. Pero tuvimos que mirar varias cosas. En primer lugar, el puerto PCI, ¿vale? La conexión de la gráfica, ¿vale? Esto de aquí. Es un puerto PCI. En el caso de mi placa base, tiene un puerto PCI Express 2.0. Pero la 1050 Ti viene con un puerto PCI Express 3.0. Entonces tuvimos que investigar ahí. Bueno, nos costó demasiado, básicamente. Le pregunté también a bastante más gente, aparte de mi amigo, y también al señor Google. Y efectivamente es compatible, da igual que sea un 3.0. Puedes conectarlo perfectamente a un 2.0. Es lo que traerán la mayoría de los ordenadores actualmente. Bueno, luego está el tema de la alimentación. Para empezar, la potencia de alimentación, que finalmente fui a preguntar a una tienda que se puede decir que es un servicio técnico, que la tengo aquí al lado de la casa, sobre la alimentación. A ver, en primer lugar, el puerto de alimentación, porque esta gráfica llevaba una alimentación aparte, ¿vale? Esta simplemente se conectaba a la placa base, ¿vale? Con el puerto PCI. Pero la 1050 Ti llevaba aparte un puerto de alimentación, que hay que conectarlo de la fuente de alimentación, claramente. No sabíamos si mi fuente de alimentación llevaba el conector, pero eso daba igual porque tenía que cambiarla. No tenía potencia suficiente. El servicio técnico este me recomendó para futuras modificaciones que quisiera acelerar al ordenador, que le pusiera una de 700 vatios. Al final me decidí por la Mars Gaming 650. Es la versión de 650 vatios porque no está 700 redondo, ¿vale? De todos modos, por 50 vatios no pasa nada. Y tenía muy buen precio en Amazon. De hecho, me llegó lo primero y fue lo primero que coloqué al ordenador. Bueno, este trae un puerto de 6 pines como el que necesita la 1050 Ti, que se le puede dar completado más, pero no era necesario para la 1050. Bueno, luego, cuando me llegó por fin la gráfica y la fuente de alimentación, las coloqué, la fuente de alimentación creo que es lo más sencillo de cambiar un ordenador. Simplemente sacas la vieja del sitio, desconectas todo, colocas la nueva en su sitio y vas conectando correctamente, claramente. Estás acá arriba. Me recomiendo que miréis tres veces los conectores porque yo al principio digo, eh, no me enciende el ordenador. Y es que un conector lo tenía mal colocado. No estaba bien enchufado. Y también mirad bien la orientación de los conectores, ¿vale? Bueno, luego vino la gráfica y la coloqué. Es muy sencillo. Simplemente había que quitarle el tornillo que llevaba. Mirad siempre que esté todo desatornillado. Vaya a ser que le metáis un tirón y partáis algo. Y bueno, luego simplemente tenía que pulsar una especie de pulsador que tiene el puerto PCI para sacarla. Y para sacarla hay que tirar de un lado, luego del otro. No tenéis solo de un lado porque podéis cargaros la gráfica o peor aún, la placa base. Que cargué la placa base, que es una ordenada. Y bueno, luego para colocar la otra, tuve que abrir otra rendija para los conectores porque era el doble de ancha, ¿vale? Veis esto que tiene una línea con todos los conectores, ¿no? Pues esta tenía el doble. La 1050T tiene el doble. Ocupa dos ranuras. Bueno, para colocarla sencillísimo. La colocas y empujas, solamente no vayáis a cargaros nada, hasta que esté bien encajada, es decir, que se haga un clic. La pestañita esta que os he comentado antes, el botón este para sacarla, se debería cerrar solo al introducir la gráfica. Si está bien introducida, no deberíais poder seguir apretando, claramente. Y tendréis que poder colocar los tornillos perfectamente. La 1050T necesitaba dos tornillos, pero yo solo tenía uno, así que solo le coloque uno. Tampoco va a ocurrir nada por un tornillo. Bueno, luego le conecté la alimentación, sencillísimo, y volví a cerrar el ordenador. Luego, la instalación del software. Pueden ocurrir varias cosas a la hora de instalar el software. Uno, que el ordenador los busque automáticamente identificando qué gráfica es. Esto, si tenéis una gráfica poco conocida, de estas ahí imitaciones chinas, pues es posible que no os instalen los drivers correctos. La segunda opción, que es la que me ocurre a mí, que es que te viene un pequeño CD. No lo tengo por aquí. Lo tengo, pero dentro de la caja paso de sacarlo. Necesito más cara. No, metí el CD y instalé todo lo que tenía. Si me instalaban los drivers, todo. Todo, todito, todo. Tardó bastante un par de horas. Por suerte, yo me tenía que ir, así que lo dejé instalando mientras estaba fuera. Bueno, luego hice las pruebas. Una cosa que no he mencionado todavía es que la 1050 Dale que he comprado es la versión de 4 GB con tecnología GDDR5. Bastante buena en comparación con la otra. Bueno, estoy haciendo pruebas. Primero, el Alien Solution, que como sabéis, los que siguen el canal, siempre me ha ido con mucho lag. Pues ahora, iba perfectamente fluido. De hecho, me quedé alucinado de lo fluido que iba. De hecho, tuve que variar la sensibilidad porque se movía demasiado. Luego, probé más juegos, claramente. El famoso Fortnite, que he empezado a jugarlo en PC, pues ahora lo juego más cómodo, ya que tiene más calidad que antes. Antes se me había pixelado. Luego, el Realm Royale, que lo traje al canal hace tiempo, aunque ese ya me iba bien. Este no hace falta tocarle nada. Por cierto, en todos los juegos puse los gráficos al máximo y totalmente fluido. Y los programas de diseño en 3D, más de lo mismo. Va totalmente fluido. Vamos, una fluidez que nunca había experimentado con la gráfica anterior. Bueno, creo que hice más pruebas, pero ya con esto me iba totalmente fluido. Era una pasada. Pues de maquinón, el cura, el cura, que no le he comentado, que la vista de capas se me solía laguilar un montón. Pues con esta gráfica no. Con esta gráfica va totalmente fluido. La 1050T no será la mejor del mercado, pero es de las mejores. La recomiendo mucho, tiene un muy buen precio y me ha dado unos resultados inmejorables. Pues bueno, hasta aquel vídeo. Espero que os haya gustado, darle a like, favoritos y suscribiros al canal. Que estamos a punto de llegar a los 3.000 suscriptores. Me toca empezar a grabar las preguntas y respuestas. Así que seguiré haciendo preguntas, que se acaba el tiempo. Aunque os aviso que igual me regreso un poco en el especial. Y bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!